Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las relaciones internacionales que tiene Honduras con sus principales socios. Nos acompaña el señor embajador de la República Dominicana en Honduras, Ibelice, abogado Marino Berigüete. ¿Qué tal está, abogado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Honduras, buenas noches, Chendo, buenas noches, tus amigos que te ven a esta hora de la noche y también en la mañana, porque tengo entendido que te ven en ambos programas. O sea, en la mañana, este programa se ve en la mañana y en la noche. Así que, gracias por recibirme aquí. Bueno, y a usted, embajador, por apartar espacio para compartir mucho de esa hermandad que existe entre dos naciones, entre la República Dominicana en Honduras, con mucho nexo, idioma, casi que las mismas costumbres, y socios en asuntos de comercio. Pero, ¿cómo han avanzado esas relaciones en los últimos años? Ese acercamiento que se da ahora con una nación que se ha integrado a Centroamérica de forma plena en los últimos años. Mira, Chendo, la República Dominicana con la República de Honduras tiene casi ya 100 años de relaciones internacionales. Una relación que ha venido fortaleciéndose en la medida que el tiempo ha ido pasando. Nosotros compartimos el mismo mar Caribe, compartimos no solamente ese mar Caribe, también compartimos el idioma, compartimos muchos gustos, y esa relación que tenemos con este pueblo generoso de Honduras se ha ido fortaleciendo a tal grado que tenemos hoy en día varios programas coincidentes y de mutua ayuda. Y en los últimos años viajaban pocos hondureños a la República Dominicana. Hoy te puedo decir que la República Dominicana es uno de los sitios favoritos del pueblo hondureño, y también dominicanos están viniendo ya aquí, sobre todo, que en los meses, hace apenas dos o tres meses, que se quitó el visado para los hondureños y para los dominicanos. Ningún dominicano necesita visa para venir a Honduras, pero tampoco ningún hondureño necesita visa para ir a la República Dominicana. Y eso, solamente esa expresión, ese abrazo de dos pueblos como Honduras y la República Dominicana, de no necesitar más que el pasaporte para viajar hacia la República Dominicana o el dominicano venir hacia Honduras, nos facilita todo, no solamente el comercio, nos facilita la relación, la relación a nivel educacional, en términos académicos. Estamos ahora mismo haciendo algunos acercamientos con algunas universidades públicas y privadas para firmar algunos acuerdos de colaboración, sobre todo en el área de la medicina, en el área de la oftalmología, en el área de cardiología. También en el área de turismo estamos teniendo un acercamiento con una universidad privada con fines de firmar acuerdos de que los estudiantes de esa universidad puedan ir a la República Dominicana a hacer su pasantía de grado en algunos de los hoteles en la República Dominicana. Y en base a eso, a que nosotros hemos sido un país que en un momento determinado nos encontramos, como está este país, tratando de ser un país de servicio. La experiencia nuestra, que viene de ser un país agrícola, un país de recolector, de campesino, a convertirse hoy en la novena economía de América Latina, eso nos da a nosotros la oportunidad de compartir la experiencia entre ambos estados. Y en eso estamos ahora mismo. Y estamos aprovechando como país esta oportunidad que nos ofrece la República Dominicana, sobre todo en esa área de servicios, donde ha obtenido un éxito, y que son puntos que nuestro país con frecuencia ahora los presenta como una opción para la llegada de divisas a Honduras, doctor Marino. Mira, Chendo, ahora mismo en el marco del encuentro que hubo la semana pasada de Tuzla, hablamos con el viceministro de Relaciones Bilaterals de la oportunidad que tenemos de firmar un acuerdo de cielo abierto, un acuerdo de suelo abierto, o establecer los multidestinos como hay en Europa. Por ejemplo, te voy a decir, tú te vas a Madrid, y en Madrid tú dices, me voy a ir a Roma. Y cuando vas a la agencia de viajes, un ticket para ir a Roma te cuesta muchas veces 100 euros, 150 euros. ¿Por qué? Porque tienen una unidad de multidestinos y no hay una tasa aérea tan cara. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos playa, pero no tenemos la ruta Lenka. Tampoco tenemos la ruta de Copán. Cuando yo fui a Copán, que descubrí un nuevo mundo que no conocía, yo, que me gusta siempre, a cada país que voy, a ver la cultura de los países. Yo no hago turismo de playa, porque a mí me gusta ir a los museos, me gusta ver la cultura. Cuando yo descubrí lo que hay en Copán, la ciudad, la civilización que hay ahí, más de 3.000 piezas que todavía ni se conocen, que no lo ha visto ningún ojo humano. Entonces tú dices, bueno, pero aquí hay una oportunidad de trabajo en conjunto entre la playa y la cultura maya que la tienen ustedes. Ha faltado el multidestino. Esa venta... En eso estamos ahora. Y te voy a decir algo para entusiasmarte, para que te convierta en un promotor. Un vuelo directo desde Honduras a República Dominicana es una hora y 45 minutos. Y no lo tenemos. No lo tenemos. El día que eso se establezca, que las líneas europeas, que las líneas italianas, inglesas, americanas, descubran que no solamente un turista, que usualmente el turista europeo sale por 15 o 20 días y hasta un mes, sobre todo cuando son de la tercera edad, que hacen un mes de vacaciones. Cuando descubran que pueden venir a Honduras y visitar las ruinas de Copán o hacer la ruta Lenca, simplemente tomando un vuelo desde Punta Cana o desde Santo Domingo en una hora y media aquí y montarse en un bus y que lo lleve a ver las ruinas de Copán. Es descubrir otro mundo. Es convertirse en Colón, en un nuevo descubridor. Yo, que tengo ya un año, no había visitado las ruinas de Copán, te confieso. Había leído por Cultura General, pero cuando yo entré a ese mundo, dije, caramba, pero ¿dónde no hemos detenido nosotros, los centroamericanos? Porque lo que hay ahí en esas ruinas de Copán, no se ve ni en Egipto. Y en México tú ves algunas piezas, pero la gran ciudad que hay ahí, conservada todavía, la metrópoli que hay ahí, la construcción de esa ciudad moderna en el sentido de cómo se hizo y la conservación te dice que hay la oportunidad de poder abrazar en términos turísticos es algo común, porque fíjate algo, el turismo ha ido avanzando, pero llega un momento en que se estanca. Tú tienes que ofrecerle algo más. Tienen la famosa reinvención, nuevos ofrecimientos. Ya, por ejemplo, el turismo nuestro del todo incluido, es verdad que hoy nosotros tenemos visita 7.6 millones al año. Bueno, debemos decir que República Dominicana es el país de mayor presencia turística a nivel de América Latina. Así es, inclusive tenemos, más que Brasil, a pesar de la población que tiene, nosotros nos van 7.6 millones de turistas al año. Pero llega un momento en que el turista quiere hacer ecoturismo, quiere venir aquí a tirar fotografías, o quiere descubrir nueva cultura. ¿Sabe cuánto dura un barco de República Dominicana hacia acá? Llegando lento, no rápido. Dos días y algo. Dos días, dos días. Entonces, es tiempo de que nosotros pensemos más allá de lo que hemos ido pensando. Ahora bien. Y estos planteamientos, doctor, los ha llevado a las autoridades actuales. Sí, sí, sí. A nivel de la diplomacia se ha planteado para aprovechar, sobre todo, ese turista europeo que llega a las playas de la República Dominicana y no digamos los chinos, que son el gran boom del mundo actualmente. Ya las comisiones técnicas están trabajando en eso. En los próximos meses nosotros estamos concretando con una comisión para que visite a la República Dominicana, sobre todo en el área de Cielo Abierto, que es lo más importante. Fíjate algo, el dueño de Euro Europa es un dominicano español porque vive allá. Y Euro Europa ocupa casi todas las rutas. Pero Euro Europa viene aquí tres veces a la semana en San Pedro, a San Pedro. El día que ellos descubran que hay otra oportunidad de ir, de expandir, de expandir su... Lograr esa conexión. Lograr esa conectividad. Pero ojo, en eso tiene que ver bajar las tasas aéreas. Las tasas aéreas, los seguros aéreos, porque los pasajes tienen que ser atractivos. Y te lo digo eso en base a la experiencia, y me imagino que muchos de los que nos están oyendo... Porque aquí en Honduras asustan. No solamente que asustan, es simplemente que si tú vas a promover el turismo, ¿qué genera el turismo? El turismo, la cultura específicamente, que es lo que yo he encontrado aquí. Ya la cultura son empresas culturales. El turista que va, el turista que pasa por un crucero, por Roatán, es mucho lo que deja. Igualmente el turista que viene aquí. Ya yo vi, por ejemplo, hay hoteles grandes que tienen su sede en Copán. Y vi el movimiento. Y eran extranjeros la mayoría que estaban ahí. El día que eso se les facilite, el día que Honduras se convierta en el corazón de Centroamérica, como lo es, porque realmente Honduras es el corazón de Centroamérica. De aquí uno puede ir a cualquier lado de Centroamérica con rapidez. Ese día comenzará el turismo a desarrollarse. Y nosotros estamos ahora mismo ofreciendo acuerdos para la capacitación. Hablamos inclusive con el pastor Evelio Reyes, que tiene una escuela pequeña de turismo, pero que funciona muy bien en Gracia. Hablamos con la gente, con Marlon, de la escuela de turismo, que tiene muy buena escuela, que tiene Marlon ahí en Unitec, para ver si comenzamos a preparar el personal que están preparando ellos en la República Dominicana. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de República Dominicana en Honduras, Marino Berigüete. Una pausa en breve, continuamos. A Copán me fui en una tutú, le llaman, como un mototaxi, como un motor, y la gente caminando en las calles, disfrutando, sin temor, sin ningún tipo de destemor, y la gente conversa, habla contigo francamente. Eso es que hace falta. No existe el temor de salir que se genera en Pesucinal, que quizás en San Pedro Sula. No lo vi, ni siquiera en los ojos de la gente que estaba ahí. 4.000 horas en el sol Cada hoja Cada limón Cada gota Tienen un cuidado especial para que tengas un gran sabor y puedas conectarte con lo natural. Ponemos toda nuestra dedicación en tener lo mejor del té en cada botella. Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de drogas, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos, 259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas, y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes, los otros criminales, no nos van a detener. Saludemos todos a Paco. Hola Paco. Hola Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de pie. A donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon, un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro, aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon me siento en las nubes. ¡Te lo mereces! Cremas Goico Echea. Este mes por solo 199,99 cada una. Lo hicimos pensando en ti. ¡Goico Echea! Regresan tus bebidas favoritas. Los deliciosos Dunkachinos. Con galletas Oreo o dulce de leche. Disfrútalas por solo 45 lempiras cada uno. No olvides combinarlo con tu dona preferida. ¿Qué esperas? Ven por el tuyo. ¡Dunkin! Cine Sensacional de Telecadena te invita a participar por pases dobles a la premiere de la película Dora y la Ciudad Perdida. Solo debes entrar a cinesensacional.eventostvc.com Ingresa tus datos y listo. Ya estarás participando. Además, encuentra todas las trivias, información y galería de fotos de nuestras premieres. Cuenta la leyenda que hay un equipo muy valiente. ¿Esos somos nosotros? ¿Todos están de acuerdo? Sí, un poquito. La jungla es súper segura. Solo no toquen nada. Un acertijo de la jungla. He visto un montón de películas. Es oficial. Las películas mienten. ¡Odio este lugar! Quiero tomarme un rico frappuccino. Vamos, bota. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marino Berigüete, embajador de República Dominicana en Honduras. Hay mucha expectativa con la apertura de Palmerola y las facilidades que de Honduras, que tiene muchos aeropuertos certificados. Pero, con esta experiencia que usted nos traslada, doctor, parece que no los hemos aprovechado como se debe. Mira, una de las cosas que deben de ir a ver los políticos, y digo los políticos porque son los que hacen las leyes, llámese diputado, es ver cómo funcionan los aeropuertos en la República Dominicana. Los aeropuertos en la República Dominicana son una APP, Alianza Pública Privada. Aquí en Honduras muchos están así. Nosotros iniciamos, tuve la oportunidad de estar cuando se inició la Alianza Pública Privada, y ver cómo se ha ido desarrollando. El Estado lo que no cede es la parte de lo que es seguridad, la parte de lo que es migración, pero el aeropuerto es manejado por una empresa privada que tiene contacto con varias líneas aéreas, y a través de eso, junto con los hoteles, hacen una unión y logran que un aeropuerto, por ejemplo, como Punta Cana, aterriza más de 150, 130 aviones diarios, donde el 95% de los turistas va a esa zona. ¿Cómo se logra eso? La mejor publicidad es el boca a boca. Cuando yo te digo, por ejemplo, que me quedé maravillado cuando fui a las ruinas de Santa Rosa de Copán, cuando fui a Copán y veo el mundo, el mundo mágico que hay ahí, la civilización que existía ahí, me pregunto. Yo estuve visitando la cultura maya en todo Belice. Siempre me gusta visitar porque soy un amante de conocer el origen de nosotros. Y lo que hay aquí no existe en otra parte del mundo. Cuando yo vi el saqueo que han hecho otras naciones a esa cultura, porque se han llevado piezas inclusive, me pregunto, ¿esto es patrimonio del mundo? Esto ni siquiera es de ustedes, es de la humanidad. Cuando tú ves las posiciones que tiene el 18 Conejo, cuando ves la caligrafía o el alfabeto que tiene donde explican los reinados que hay, donde lo hacen en un relieve que no lo hay en otras partes. Los indios, por ejemplo, nuestros, estoy hablando los del Caribe específicamente, los de Venezuela, apenas hacían trazos en las cuevas. Aquí no. Aquí el hombre de aquí hizo más allá de lo que habla Platón en su libro El Hombre de la Caverna, que estaba dentro de una cueva y veía la luz que producía el fuego y veía imagen y creían que era un monstruo que había afuera y no quería salir, pero era su propia imagen. Sin embargo, la civilización de aquí construyó ciudades, construyó un sistema fluvial y acantarilla que todavía funciona. Eso hay que sacarlo hacia afuera. El símbolo de este país está ahí. Ahora, doctor, para tener un desarrollo íntegro, para exponer toda esta riqueza y que el turista y el inversionista venga y desarrolle las naciones, así como lo ha logrado la República Dominicana en sitios como Punta Cana, que es ejemplo para el mundo, el Estado como tal debe tener reglas claras. Y conciencia de la parte política. Apertura. Conciencia de la parte política. ¿Cómo lograr esos elementos fundamentales para un desarrollo integral? Lo primero es que los empresarios, cuando acuden a un destino, lo primero que quieren es, primero, seguridad jurídica. Paz, 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 o sea, no puede haber un país que las páginas de los periódicos estén llenas de eventos, aquí le dicen relajo, relajo, huelga. Toma manifestación. Toma manifestación. Eso es algo que tienen que trabajarlo entre ustedes. O sea, la paz en un país es lo básico para que el turismo se desarrolle. Nadie quiere ir a un país donde no hay paz. Nadie quiere ir e invertir en un país donde no hay seguridad jurídica. Nadie quiere invertir a un país donde la mano de obra no se va preparando. Ojo, el Honduras de Tegu y el Honduras de Santa Rosa, el Honduras de Esperanza, el Honduras de Siguatepeque, el Honduras de Gracia, el Honduras de Lempira, el Honduras de Choluteca, el Honduras de Trujillo, el Honduras del interior, es diferente al que vemos muchas veces aquí. Porque en la capital se habla mucho de política, de inversión, y quizás el éxito está fuera. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando estuve, y tengo que referirme a Compán, me fui en una tutu, que le llaman, o un mototaxi, o un motor, y la gente caminando en las calles, disfrutando, sin temor, sin ningún tipo de temor, y la gente conversa, habla contigo francamente. Eso es lo que hace falta. No existe el temor de salir que se genera en Tegucigalpa y quizás San Pedro Sula. No lo vi ni siquiera en los ojos de la gente que estaba ahí. Compartía, la gente se sentaba en la mesa, en los bares, desayunaba, se iba, y las ruinas de Comán, llena de gente, llena de gente. Yo me quedé maravillado realmente de ver eso. Me quedé enamorado de Comán. Me quedé tan enamorado que me voy a ir a pasar otra vez una semana, porque pienso hacer un trabajo sobre esa zona. Y me comuniqué con una antropóloga de Jalba, que está ahí haciendo algunos estudios, para ir a conversar con ella y hablar con eso. Pero sí te digo algo, Chendo. Este país es inmenso, rico, con muchas cosas que darle al mundo. Lo que hace falta es preocupación y conciencia. Y ustedes como cooperantes, como extranjeros residiendo aquí en nuestro país, ¿qué visión tienen de lo que pasa? Yo creo que Honduras está viviendo uno de sus momentos estelares. Momento de estelares por lo siguiente. Hay una clase política que se va, porque el tiempo la lleva. Y hay una clase política que viene emergiendo. Cuando yo hablo con esa clase política que se va, y con esa clase política que viene emergiendo, que son jóvenes, son muchachos preparados en Jalba, muchachos con formación universitaria, gente con una herramienta humana, que los otros la tienen también, pero vienen con ideas renovadas, con ideas frescas. Y cuando tú ves una clase política que le preocupa y se preocupa por hacer algo por su país, entonces tú dices, hay futuro en esa nación. Y la nación está ahí, está aprendiendo. El Honduras que yo vi hace 10 años, no es el Honduras de hoy. El Honduras de hoy es un Honduras con sus luces y con su sombra, pero con más deseo de seguir avanzando hacia adelante. Cuando yo recorrí esa carretera, por ejemplo, desde Comayagua hasta Santa Rosa de Copán, y de Santa Rosa de Copán hasta Copán, nada que envidiarle esa carretera. Y cuando he visto otras carreteras también, que he ido, fui a Coyolito, una carretera hábil, bien señalizada. Entonces yo creo que Honduras se está preparando para lo que viene en el futuro. Un gran progreso. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de República Dominicana en Honduras, el doctor Marino Berigüete. Una pausa, en breve continuamos. Creo que la justicia hondureña hay, yo he conocido abogados muy capaces, jueces muy capaces, y yo creo que ese acompañamiento, lo que ellos requieren es que se le dé un acompañamiento, pero quienes tienen que ejercer su función son los jueces hondureños, son sus fiscales hondureños, porque al final la masi se va y se quedan los hondureños aquí. Saludemos todos a Paco. Hola Paco. Hola Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de allá. A donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon, un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro, aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon, me siento en las nubes. ¡Te lo mereces! ¡Cremas Goico Echea! Este mes, por solo 199,99 cada una. Lo hicimos pensando en ti. ¡Goico Echea! No solo ponemos el nombre en alto de Honduras mostrando sus bondades naturales y sus personajes. También lo hacemos por medio de su gastronomía. La sopa de res, la marinera y la de capirotadas son solo algunas de las favoritas, todas preparadas utilizando productos de nuestra tierra y mares. También nos sentimos exaltantes al ver el plato típico con el chorizo, los frijoles, la carne y el resto de complementos que le acompañan. Seguidamente, abrimos paso a lo dulce con la rosquilla bañada en miel y, por supuesto, otro manjar, el tradicional arroz con leche. Por ser variada, fácil de preparar y deliciosa al paladar, nuestra comida nos hace sentir orgullosamente. ¡Catracho! ¡Catracho! HRN Presenta las noticias con las voces que te generan credibilidad. Sintoniza El Mundo al Día Diario Matutino La N La Prensa del Aire El Informativo del Mediodía Y el fin de semana, Noticias de las Once, Noticiero del Mediodía Dominical y Noticias de las Ocho. HRN, líder en noticias. HRN, La Voz de Honduras. Detrás de cada película hay otra historia. La historia de sus autores. Cine de Autor, muy pronto en Telecadena. ¿Cómo están registrando los acontecimientos de Honduras en esto de la política vernáculo y los cambios? Que ustedes como cooperantes, como países amigos también han seguido paso a paso. Tema del registro y del tribunal electoral que ahora cambia, doctor. Veo que se está produciendo un diálogo entre los partidos para producir una nueva ley electoral. Esa ley electoral es importante que se produzca. Yo vine exactamente en el mismo proceso de las elecciones pasadas. Yo creo que lo más importante es que se integraron al diálogo y que están produciendo una nueva ley que le va a permitir el fortalecimiento de la democracia. La democracia se fortalece día a día y son los partidos políticos los que hacen de esa democracia débil o fuerte. Una democracia fuerte es una democracia que permite el diálogo. No es un debate de improperio. Es un debate de idea de cómo yo haría las cosas si gobierno o cómo mi partido gobernaría en el tema justicia, en las políticas públicas, en el desarrollo humano. Porque lo más importante de los partidos políticos no es llegar al poder, sino es construir la Honduras que todos sueñan, que todos quieren ser. ¿Y ven esas clases políticas nuestras, doctor, que sí está con esa visión, que sí está claro en esos proyectos como los plantean los expertos? Te he dicho que he visto con agrado políticos jóvenes que tienen en su idea una hondura en sus sueños. Y he visto políticos ya que van de paso, que también tienen un sueño. Yo creo que estamos viviendo el momento de que lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo viejo tendrán que ponerse de acuerdo para construir la hondura que todos desean. Una hondura pujante, una hondura que las migraciones no sean tan masivas, sino que la gente se quede aquí. Una hondura más tranquila, una hondura que se convierta en el centro de producción y de desarrollo de Centroamérica. Una hondura como la soñó Morazán. Morazán quería un Centroamérica unido. Imagínate tú, Honduras pertenece al SICA, al Tratado del Libre Comercio. Honduras tiene fronteras con Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Tiene fronteras... Honduras está en el centro. Honduras podría ser la Suiza de Centroamérica. Tiene terreno, agua, tiene talento. Tiene la mejor escuela agrícola, la tiene Honduras. Ahora mismo nosotros tenemos 39 muchachos estudiando aquí en Zamorano. O sea, que Honduras tiene muchísimas cosas que la gente no le saca provecho en su debido momento. Entonces, esa hondura de hoy marcha a pasos más segura, más tranquila. Dificultades. Dificultades hay en América Latina. Dificultades hay en Centroamérica. En todos los países hay. Porque nosotros no somos países ricos. Somos países con dificultades. Somos países que fuimos saqueados desde nuestro descubrimiento. Y los países nuestros han ido avanzando. Están dando. Es un país talentoso. Aquí hay buenos médicos, buenos ingenieros, buenos politólogos, buenos profesores, buenos políticos. Aquí hay un potencial para que en los próximos años la hondura que se está repensando, la hondura de hoy, no es la hondura de ayer, la hondura de hoy está avanzando. Con ese nuevo aeropuerto que tengo entendido que se va a inaugurar en los próximos meses, le va a abrir las puertas a Honduras. Y en esa apertura de esa puerta que va a abrir, le va a abrir las oportunidades a muchos jóvenes y a muchas familias para que se puedan seguir desarrollando. Lo que hay que seguir es haciendo políticas públicas estables en el área social, en vivienda, en el área de Promipime, que ahora veo que fue uno de los puntales que se habló en el marco de Tuzla. Lo que se llama los emprendedores, las empresas, aquí hay empresas que no solamente están produciendo para Honduras, sino que están produciendo para los otros países del área. Por ejemplo, la familia Caffi está llevando productos ya a la República Dominicana. Nosotros no encontramos con productos Zula en los supermercados de la República Dominicana. Nosotros a veces le compramos plátano cuando tenemos escasez. Ahora hay gente que quiere traer mango también de la República Dominicana para acá. Lo que nosotros tenemos que establecer ahora mismo, y me salto un poquito a una pregunta anterior, es una comercialización no competitiva, sino complementaria, porque nosotros producimos café, pero ustedes producen el mejor café del área. Del área de Centroamérica, el cuarto café del mundo. Esa política que se habla de un precio justo para el café, eso es algo que debemos de asumirlo todos. Cuando yo voy a Europa y tomo una taza de café por 4 o 5 euros, o en Estados Unidos, cuando me voy a un Starbucks y tomo por 5 dólares un café producido aquí a un bajo costo, y cuando uno ve todo el proceso que hay para producir esa taza de café, y tan fácil que lo hacen ellos allá, y lo difícil que lo ven, te dice que tenemos que hacer una política comercial de bloque, Centroamérica y el Caribe, para poder nosotros tener precios competitivos. ¿Qué produce Estados Unidos? ¿Qué produce Estados Unidos? ¡Hierro! No produce nada. No produce ni el banano que se come. Europa a veces tiene dificultad con la producción, sin embargo, nuestros países producen para poderle vender a precios competitivos, pero para eso tenemos que estar unificados, para eso las aduanas nuestras tienen que tener una política completa, para eso nosotros tenemos que tener una política de protección con la gente que produce, para eso tenemos que tener una política a los profesionales de desarrollo, para que puedan desarrollarse así mismo, y tenemos que tener una política clara con empresas privadas. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de República Dominicana en Honduras, Marino Berigüete. Una pausa, en breve continuamos. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti. ¡Refrescate con su sabor! Es un hecho. Una de cada dos mujeres tiene manchas en el rostro. La edad, el embarazo y el exceso de sol tienen un lado negativo. Hoy Cicatricure presenta su última innovación, Cicatricure Antimanchas. Su innovadora fórmula fusiona dos de los ingredientes más recomendados por dermatólogos, que te ayudarán a recuperar el tono uniforme de tu piel. Reduce las manchas existentes y detiene el ciclo de aparición de nuevas. Resultados en tan solo cuatro semanas. Nueva Cicatricure Antimanchas. ¡Te lo mereces! Cicatricure Contorno de Ojos Blur & Piller. Este mes por solo 214,99. Lo hicimos pensando en ti. Cicatricure. La leche está a la vuelta por los refrescos. Gracias. No me hables fuerte ni cocine, porque nosotros encendemos todo. No nos minimizamos. Tenemos muchas habilidades y podemos lograr grandes cosas. Por un mundo más inclusivo para las personas con discapacidad intelectual. Impolúcrate, Olimpiadas Especiales Honduras. Patrocinan Televisentro y Emisoras Unidas apoyando las causas sociales en beneficio de Honduras. Abuelo, el sábado es mi día favorito. Enriquecediendo lo nuestro, desarrollamos Honduras. Saludos amigos. La invitación para que nos acompañe esta noche en Fútbol a Fondo. Lo mejor del compromiso entre Motagua y Managua FC por los octavos de final de la Liga con Kaká. Seguimiento a los equipos de Liga Nacional de cara a la fecha 7. El Vida ha anunciado un fichaje. En el fútbol internacional, Barcelona y París-San Germán se acercan en las negociaciones por el traspaso de Neymar. Esto y mucho más en Fútbol a Fondo desde las 9 de la noche por TSI. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marino Berigüetti. Un punto que se nos queda y concluimos con lo político. Con la coyuntura que se presenta ahora, una nueva ley electoral que dará origen al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo tener una normativa fortalecida en la cual los hondureños confían y que al momento de acudir a las urnas no vengan las quejas, no estén los reclamos sobre los procesos? Mira, la Comunidad Económica Europea, la Comisión que estuvo específicamente en la observación del proceso electoral, dio una pauta de dónde estaban las debilidades. Fíjate que hasta yo la tenía y después que la vi, y te estoy hablando ya como politólogo, dije, pero tienes razón. Ante los representantes de los partidos, nosotros le llamamos Junta Central Electoral, aquí se le llama Tribunal Electoral. O Tribunal Supremo Electoral. O Tribunal Supremo Electoral. Muchas corrientes habían que decían que tenían que ser notables, que no podían ser los representantes de los partidos mayoritarios. Sin embargo, cuando se ha puesto notable, estoy hablando no de Honduras, estoy hablando de mi experiencia como politólogo en América Latina que he visto varios procesos. Los notables siempre tienen su tendencia política porque no hay notables... Hombres y mujeres puras. Puras. Siempre alguien tiene una inclinación política. El corazón va siempre a un lado. La Unión Europea recomendaba volver al proceso anterior donde los partidos mayoritarios tenían un representante dentro del Tribunal Electoral para administrar el proceso. Te voy a decir, mira, las mesas electorales son donde están los colegios electorales prácticamente. A cada partido se le da el listado de los electores meses previos. No se le da el mismo día, sino que se le da meses previos para que puedan verificar inclusive y ver dónde vota cada quien. Los partidos tienen el registro electoral. Los delegados representan cada partido. Cada partido tiene un delegado que va a representar los intereses de un partido y cuando se abre el proceso electoral se le da apertura a la mesa y se verifica de que no hay ningún voto dentro de esa mesa electoral. ¿Qué sucede? Que después que se abre esa mesa electoral y empiezan las votaciones tal y como están establecidas en los reglamentos o en las leyes, de 8 a 6 de la tarde o al 4, comienza el contrato. Y cada representante del partido se lleva su acta a su sede central de su partido. Y la Junta lo que hace es que recoge cada acta. Como está la tecnología, es difícil hacer fraude porque cada partido tiene que tener su centro de cómputo. Cada partido tiene que tener su delegado que los represente en una mesa. Es decir, una puesta íntegra ahora, doctor Marino, debe ser la tecnología en los procesos. Una cosa es la tecnología y la representación de los partidos. Lo que los partidos tienen que entender es que las campañas electorales no son solamente discursos y tomas, sino que es organización. Y las elecciones las ganan quien más se organice. Porque en un sistema electoral como este, que el sistema electoral se gana mayoría simple por un voto, yo puedo ganar por uno. Porque la mayoría simple se gana por uno, por dos, por tres, no importa cómo sea. Se gana. Entonces, eso es lo que los partidos deben de cuidar, de que las reglas sean para todos iguales. Y en eso se está tratando en este momento de que las reglas que se están dialogando entre todos. Pueda surgir un código, una ley electoral que pueda servir y que todos estén de acuerdo en ese sentido. ¿Ustedes como comunidad externa aplauden estos cambios? Yo creo que sí, porque se vio que lo que se había hecho anteriormente no daba los resultados porque los partidos no tenían representantes ahí. Entonces, es justo que los partidos mayoritarios tengan un representante y ellos puedan arbitrar su propio proceso electoral. Porque déjame decirte algo, la comunidad europea, la OEA, vienen meses antes de que el proceso se desarrolle. Sin embargo, hay todo un endamiaje. Que quien lo hace es el Consejo o la Junta Central Electoral, que es el que organiza sus elecciones. Uno solamente viene a observar. ¿Y sobre la más que visión tienen ahora que está próximo el Congreso a decidir si será o no la continuidad, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad? ¿Cómo han observado los procesos, doctor? Yo tengo mi opinión sobre eso. Y es una opinión muy personal. Cuando tú tienes un hijo y cada vez que tu hijo va a estudiar una materia, tú te sientas con él y le haces los cálculos matemáticos, llega un momento en que tu hijo no va a saber calcular, lo vas a calcular siempre tú. Yo creo que la Masi ha hecho su trabajo en el sentido de que ha acompañado en estos procesos y ha tenido resultados positivos. Ahora bien, los países tienen que regirse por sí mismos, sus leyes. Los jueces tienen que ejercer justicia. El fiscal tiene que producir su accionada. Y yo creo que ese acompañamiento que se le ha estado dando la Masi en todo este proceso ha sido positivo. Pero llega un momento en que tú vas criando tu hijo, pero llega un momento en que debes de dejar que tu hijo camine solo. Porque si no, nunca ese hijo va a asumir su propia responsabilidad. Y eso hay que dejar que el tiempo diga la última frase o la última palabra que yo te quisiera decir en este momento. ¿De momento cuando la comunidad cooperante, los que han respaldado la llegada de la misión, están solicitando que se continúe en el país, es lo más adecuado o ya debemos pensar a nivel de país en dejar que el hijo camine solo? Mira, yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el país. El país debe revisarse si está lo suficientemente madura para seguir y continuar su proceso solo o seguir acompañado. Yo entiendo, por ejemplo, pero ya eso es una apreciación mía, que el sistema de justicia hay que dejarlo que cometa sus errores, pero hay que dejarlo que camine solo. Porque al final no podemos tener jueces que quieran ser de una manera internacional. Yo creo que la justicia hondureña hay, yo he conocido abogados muy capaces, jueces muy capaces. Y yo creo que ese acompañamiento lo que ellos requieren es que se le haga un acompañamiento, pero quienes tienen que ejercer su función son los jueces hondureños, son sus fiscales hondureños, porque al final la masi se va y se quedan los hondureños aquí. ¿Ha cambiado, doctor Marino, la visión hacia América Latina en general con las acciones de la justicia? Si revisamos en El Salvador, expresidentes detenidos, pasa lo mismo en Panamá, en Costa Rica, conflictos que se enfrentan altos funcionarios en Guatemala y hoy ya ejemplos de penas a servidores públicos en Honduras. Hoy casualmente hay una ex primera dama. La verdadera justicia son los ciudadanos. Después que los países tienen la tecnología que tienen en el día de hoy, después que cada hondureño tiene un celular y se convierte en un periodista grabando o denunciando un hecho, es la presión social la que hace que la justicia cuide su comportamiento. En esta nueva era del siglo XXI, las cosas pasadas, muchas, no podrán hacerse jamás, porque el siglo cambió y con él cambió la mentalidad. Se han construido ciudadanos. Ya el pueblo, en varios países, se convocan hasta por un celular y van y acuden, porque ya el nivel de comunicación que hay es muy amplio. El político tiene que empezar a hablar, tiene que ser diáfano en sus acciones, en su día a día, en su manera de administrar. Y eso ni te lo va a dar la MASI, ni la SISI, ni ningún organismo. Es la conciencia del pueblo que se expresa ya a través de la presión social. Y eso no va a haber ningún partido político, ningún sistema ya que sea diferente a lo que fuimos en el siglo XX. Hoy en día vivimos con una presión social en todas las áreas y tenemos que hacer política de transparencia, no porque no lo exijan ninguna voces de fuera, sino porque ya la están demandando. Y la sociedad de hoy es una sociedad de comunicación, es una sociedad de entrega, es una sociedad que está exigiendo ética en su accional. Doctor, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias. ¿Cómo están los escritos, los poemas, las novelas? Están bien. ¿Sobre Honduras qué va a escribir? Sobre Honduras voy a escribir una novela sobre el indio Lempira, porque encontré una fantasía muy buena para escribir una novela, porque todavía me encontré en Gracia que si existió el indio Lempira o no existió. Entonces en esa nebulosa, en esa oscuridad voy a escribir una novela. ¿Cuántas publicaciones tiene ya en total? Tengo doce. ¿Entre novelas y poemas? Novelas, cuentos, poesía y ensayo. Ha escrito de todo, desde lo romántico hasta lo ficticio. Lo romántico lo empecé cuando tenía 17 años, pero aquí me inspira. O sea, Honduras es un pueblo que tiene mucha historia que contar. Gracias doctor, feliz noche. Con nosotros al banquillo el embajador de República Dominicana en Honduras, Marino Berigüete. Por su sintonía, muchas gracias.